Hola y bienvenidos todos y todas al Máster de Estudios Pedagógicos Avanzados del curso 2016-17. Soy Carbenírez Pérez Sánchez y voy a presentarles la asignatura titulada Globalización, Individualización y Crisis, Repercusiones en Educación y hemos puesto el subtítulo de apunte desde la Sociología. Bien, como todos saben, se trata de una asignatura de una materia obligatoria de este máster que consta de seis créditos y que se impartirá desde el 23 de febrero hasta el 4 de abril, tal y como aparece reflejado, como ustedes saben, en el cronograma del máster. Las profesoras encargadas de la impartición de esta materia somos María del Marnoda y yo misma que soy, ya les dije, Carbenírez Pérez Sánchez. El caso de María del Marnoda este año no va a poder estar con nosotros porque se encuentra de baja médica, pero la materia la hemos organizado, obviamente, entre las dos. Vamos a contarles un poquito los elementos básicos que aparecen reflejados en la guía docente pero que queremos hacer una especie de síntesis de lo que ahí aparece, ¿de acuerdo? Entonces empezamos por los objetivos que nos hemos marcado y esos objetivos que vamos a señalar ahora tienen bastante que ver con las temáticas que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Aparte de las competencias desarrolladas en la guía docente, yo voy a señalar hoy tres objetivos básicos. Por un lado, conocer y profundizar en las tendencias actuales de la sociología en el análisis de los cambios sociales actuales. Es una tarea importante, yo sé que vienen distintas áreas de conocimiento pero nuestro objetivo es que al menos se adquieran las herramientas teóricas y las herramientas prácticas suficientes como para adentrarse un poco a este tipo de estudios. El segundo objetivo se trataría también de interpretar y analizar las transformaciones que están aconteciendo en las distintas instituciones vitales, instituciones sociales y cómo repercute eso en las identidades de los sujetos. Y un tercer objetivo que nos marcamos es que ustedes sean capaces también de conectar, de relacionar pues todas las incidencias o todos los elementos que tienen que ver con los discursos pedagógicos, con las prácticas pedagógicas en la conformación de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudadanía en general. Bien, seguimos con el desarrollo del temario y del cronograma que va a aparecer aquí reflejado que obviamente es de alguna manera orientativo, pero que hemos marcado ya algunas semanas en que podemos ir desarrollando cada uno de los temas. El primer tema que hemos titulado Cambios en las sociedades actuales, que tiene que ver obviamente con el primer objetivo, pues trabajaríamos elementos que aparecen ahí reflejados. Cuando hablamos de crisis, de qué crisis nos estamos refiriendo, si realmente el modelo social en que nos encontramos es el final o el surgimiento de un nuevo modelo diferente. Un segundo elemento tiene que ver con las fluctuaciones y con las derivas del sistema capitalista. De alguna manera, cómo podemos analizar una vuelta de tuerca del sistema capitalista en las líneas de encontrarnos en una sociedad, que algunos hablan de sociedades líquidas, otros hablan de sociedades frágiles o sociedades ligeras, etc., analizar todo ese tipo de cuestiones. Y un tercer punto sería la construcción de las identidades de los sujetos, en este caso sobre todo nos centraríamos en los jóvenes, en un mundo actualmente flexible y globalizado. Bien, este sería el primer tema que lo queremos impartir o desarrollar entre las semanas 23 de febrero y el día 10 de marzo. Bien, un segundo tema ya tiene que ver, y está conectado con el objetivo número 2, con las mutaciones, los cambios que han acontecido en los distintos espacios de socialización. Especial referencia, nos haremos eco de los cambios acontecidos en las instituciones familiares, en las escuelas y en los medios de comunicación, teniendo como vertiente fundamental la dimensión socializaciones versus individualización. Un tercer tema y último tiene que ver con el análisis crítico de los discursos educativos. Haremos especial incidencia en la vertiente de cómo los discursos están, digamos, atravesados por relaciones también de poder y cómo, de alguna manera, los retos en educación están fluctuando, pueden estar fluctuando entre el cambio y la demagogia. Ese tercer tema se desarrollará entre ya las últimas semanas, del 23 de marzo al 4 de abril, que sería nuestro último día de impartición de la materia. Bien, ¿cómo vamos a presentar, qué metodología vamos a desarrollar en esta asignatura? Pues básicamente aparece, insisto, en la guía, pero básicamente la metodología consiste en tres partes, como todos sabemos. Por un lado, las clases teóricas, que las impartiremos las profesoras de la materia, donde desarrollaremos los contenidos teóricos básicos, ¿de acuerdo? Por medio, en este caso, de los recursos y de las herramientas que tenemos a nuestro alcance a través de las plataformas virtuales, que ya iremos desglosando en su momento. El segundo, otra segunda dimensión, pues tiene que ver con las clases prácticas y aquí pretendemos que ustedes se acerquen a actividades a través, por supuesto, de los espacios interactivos y donde el objetivo nuestro aquí sería que reflexionen y que discutan lecturas que consideramos centrales y también contenidos de actualidad en diferentes formatos que presentamos, ¿vale? Esas lecturas centrales son elementos muy importantes, como veremos posteriormente. Y una tercera dimensión de la metodología, obviamente, tiene que ver con las tutorías, que se realizarán de forma virtual a través de los recursos telemáticos que tenemos a nuestro alcance para el apoyo y seguimiento de todos ustedes. Bien. Por último, tenemos que hablar, lógicamente, de la evaluación. Al ser una asignatura de seis créditos con bastante contenido, consideramos la posibilidad, y así queda reflejada, insisto, en la guía docente, que trabajemos sobre dos trabajos, ¿vale? Dos trabajos que nosotros llamamos ensayos sobre un tema específico que se haya trabajado en los tres temas antes señalados y que lo elijan ustedes, que lo elija el alumnado. Cada uno de esos ensayos valdrá cuatro puntos y dos puntos se quedan reducidos o se quedan planteados para la participación por vuestra parte y la resolución de cuestionarios referidos a las lecturas que hemos señalado, que vamos a señalar como lecturas centrales u obligatorias. Bien. Esta es una pequeña, como insisto, una pequeña presentación. Sin más, me despido de todos ustedes y les deseo una fructífera experiencia en esta materia. Nos vemos en el aula.